Y seguimos con más noticias a esta hora de la mañana, 8.18 minutos. También se ha detenido a una persona en Choluteca en posesión de 10 mil dólares en efectivo. Mediante verificación de vehículos en el puesto de control de Pavana, se le ha dado detención a Franklin Daneri Cerón Juárez, de 38 años de edad. A él se le supone responsable del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de Honduras. Se le decomisó 10 mil dólares americanos en denominaciones de 100, 39 mil 660 lempiras hondureños en diferentes denominaciones y un vehículo tipo camioneta Honda CRB color rojo con placas HAD 4203. Y mucha atención también.